¡Comenzamos! Este directito de Saint Seiya Para la gente que está en Youtube Vamos a saludarlos, ¿no? Mira, aquí ahora mismo hay gente en el chat Que quiere conoceros, al igual que yo Porque claro, hay gente que esto lo está viendo a través de Youtube Que os mando un saludo y un abrazo Pero qué guapo estaría Que estuvierais aquí con nosotros todos juntos Disfrutando de este pedazo de anime Que nos está... Coño, me he bajado mucho la silla Que nos está volviendo locos, ¿eh? Nos está volviendo locos, chicos El batallón Desde que oí decir que eras capaz de cambiar el curso De la gran cascada de rosa Mi deseo ha sido eliminarte Como todos los caballeros renegados Hablas demasiado Caballeros renegados Me ha herido Le acaba de cortar La tercera parte La pena Recuerda que en el fondo Ah, vale, no Esto es de los recuerdos Te llevará una muerte segura O sea, le está metiendo Le está metiendo palizones Ya está bien de defenderse Debo tomar la iniciativa Esto no ha sido más que el principio Ahora que empiezas a sangrar Sé que te encuentras en posición difícil Solo me resta el golpe de gracia Cometes un error al darme por vencido Aún tendrás que pelear mucho Te agradezco mucho Pero no entiendo por qué Tanta diferencia de poder ¿Ves esto? Parece un simple dedo Pero no lo es Valiéndome solamente de él Te voy a hacer pedazos Comprobarás la diferencia Que tiene mi poder Sobre el punto Ah, ¿no es un simple dedo? No dices más que tonterías ¿No es un simple dedo, chicos? Te hacen desvariar Te equivocas Me afectan para nada Me olvido enseguida De los imbéciles Que se dejan matar Esto, ¿eh? Ni lo he visto venir Es de una rapidez increíble Estoy impresionado No por ti, claro No por tu armadura Que ni siquiera se ha rasgado La debió restaurar un hombre sabio Recuerdo el proceso Solo vertiendo la sangre De un caballero del Zodiaco Se puede devolver el poder A las armaduras Entonces, ¿qué es eso? Has entregado gran parte De tu sangre Por ese motivo Protegías tanto tus heridas Y hacías lo posible Por no atacarme ¿Por qué te atreves a combatir Estando tan débil? Combato por amistad Eso, eso ya tiene otro sentido, claro Está reventado Sabiendo que estás perdido Todavía te empeñas En hablarme de esa historia De la amistad ¿Es eso lo que te anima? Sí, exactamente Me enferma tu sentimentalismo La amistad Coño Recordad Que si ella estaba a modo Estaba quemado Andrómeda Tengo en las manos Tu cadena Que es la única posibilidad Que tienen el caballero de Pegaso Y tú de salvarse Despídase del mundo De los vivos Voy a cortarla Debo impedirlo Utilizaré el poder Del dragón llameante Aunque sé que no estoy En las mejores condiciones ¿Cómo? No puedo servirme de él Cuando quiera Así es Hijo mío Jamás se ve Utilizado Si tu cuerpo Está debilitado El dragón llameante Es muy poderoso Con eso Hasta serías capaz De invertir La caída De la cascada De Rosán Claro que al mismo tiempo Se invertirá La circulación De tu sangre Este cambio En tu organismo Crea toda una Vamos Que no puede hacerlo Es demasiado difícil De explicar Pero que multiplica Tus fuerzas De tal manera Que te vuelves Casi invencible Si tu cuerpo Está demasiado débil Tus células No soportarán Estos cambios Entonces Tus venas Estallarán Sangrarás Por todos Los poros Por lo tanto Si utilizas ese poder Cuando estés débil Perderás la vida No lo olvides Nunca Nunca Te pido perdón Maestro Esto es como usar El Kaioken Más de tres veces ¿No? Utilizar el poder Del dragón llameante Qué pesada resulta Pero va a explotar Si está ahí en la mierda Con ella No podré emplear Todo mi poder Las palomitas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Poneros un chubasquero Que va a salpicar Poneros chubasquero Que esto se viene salpicada De la sangre No entiendo No entiendo por qué Te sacrificas Dime por qué Lo haces Nosotros los caballeros Del zodiaco No tenemos motivos Para sacrificarnos Simplemente lo hacéis Vale Salvo qué Salvo si entregamos La vida por un amigo Nosotros no conocimos El amor de un padre O de una madre La amistad Perdón Perdón Debes power eh Por el dragón Por el dragón Llame antes Típico Osos de ochentero Lo ha reventado Lo ha reventado Pero no ha explotado A ver Conseguidlo He cumplido el ideal Que me enseñaste Aunque el dragón negro Ha sido un rival terrible Ya no me queda tiempo Se está borrando Pero escúchame Pero esto qué es O sea Hemos pasado Dios Ah pero está vivo Es que los caballeros Del zodiaco Al ser Caballeros especiales Tienen más litros De sangre Que un humano normal Estoy muy débil No puedo defenderme Hostia el dedo No me jodas Caballero No solo tengo poder Para destruir Sino también Para salvar vidas Ahora dejarás De sangrar ¿Por qué me has salvado La vida? ¿Por qué lo has hecho Dragón negro? Te parecerá una tontería De pronto tuve ganas De creer En eso A lo que llamas Amistad Caballero Aunque ya no pueda Disfrutarla No No todavía no es tarde Caballero No te vayas Por favor Ha perdido Aunque ha ganado Un amigo Que no le olvidará jamás Andrómeda ¿Qué pasa? ¿Cómo estás ella? Y volar Tengo que subirlo Enseguida Te ayudaré Como volaba Peter Pan Como volaba Peter Pan Hacia nunca Jamás Seiya Seiya está muy tostado Tiempo Muy muy tostado Fíjate que aspecto Tan extraño tiene Aún respira Aunque con debilidad Se le ha oscurecido Toda la piel ¿Qué vamos a hacer? La verdad No imaginaba Que los meteoros Del Pegaso Negro Fueran tan peligrosos Solo nos queda Una solución ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres acabar con él Porque está condenado? ¡Suéltame! Solamente lo he golpeado En un punto cósmico ¿Qué? ¿Un punto cósmico? Todos los seres humanos Tienen unos puntos Que controlan su destino Los caballeros del Zodíaco Además estamos protegidos Cada uno Por una constelación Esa constelación De estrellas Es la que rige Nuestros centros vitales Por eso se llaman Puntos cósmicos Sí, en alguna ocasión He oído hablar de eso Nuestros centros vitales Nos señalan Nuestras propias estrellas La constelación Guardiana de Seiya Es Pegaso Que está compuesta Por tres estrellas Entonces Golpeando sus 13 puntos cósmicos ¿Haremos salir La sangre contaminada? Solo le queda Esta posibilidad Es por la sangre enferma Por lo que tiene ese color Voy a sacarla Referencias Ya está Ya ha golpeado Sus puntos cósmicos Cuando la sangre contaminada Ya ha salido Sus heridas Se cerrarán ¿Estás seguro De que Seiya va a ponerse bien? Yo no estaría tan seguro Ahora su curación Ya solamente depende de él Yo también estuve caminando Por la frontera de la muerte ¡Granx! Ahora estás tú En esa situación Debes luchar por volver Por Dios ¿Qué te ocurre? ¿Sigues preocupado por Seiya? No te venzas Sé fuerte Seguramente va a sobrevivir Sean Tenemos que andar Con mucho cuidado Pero se lo han dejado allí Tirar en el suelo Pero se han dejado así A tirar en el suelo Y ya está Joder tío Sí, sí Mucho hablar de amistad Pero ahí te queda ¿Qué ocurre Andromeda? Mi cadena ha detectado algo Atentos Mi hermano no debe estar lejos Ponte en guardia Los esperaba Gracias a mi tremendo poder He enviado a Yoga Al otro mundo El Pegaso Negro Ha vencido a Seiya Ahora solo quedan ustedes ¿Has eliminado a Yoga? Escucha Hermano El Fénix Quédate ahí Aunque sea tu enemigo También es tu hermano No debes luchar contra él Lo sé Aunque estoy muy confuso Déjame pensarlo unos instantes ¿Qué haces? ¿Por qué me haces esto? Caballero Perdóname Shiru No quiero que también arriesgues la vida Como nuestros amigos Quiere ser él El que pelee Quiere ser él el que pelee No te entiendo No crees que es demasiado tarde Para traicionarlos Y ponerte de mi lado No los traiciono Te doy mi vida A cambio de la suya ¿Por qué? No quiero enfrentarme A mi propio hermano Mi vida es tuya Adelante No haré nada Para defenderme ¿Qué? Si es la única manera De detener esta guerra cruel Y convertirse en el hermano Dulce y protector Que conocí en un tiempo Te entrego mi vida No puedes haberlo olvidado ¿Lo has olvidado? Cuando éramos pequeños Siempre acudías a mi ayuda Cuidabas que no me pasara nada mal Me aburren tus palabras ¿What? Eso también es típico De hermano mayor Generosamente tu vida Voy a tomarla Adiós Pero bueno ¿Quién eres tú? La sopita de la abuela La sopita de la abuela Lo ha despertado del coma Chicos Eres muy gracioso Aunque me parece Que hablas demasiado Meter el dedo salvavidas Prepárate para recibir Mi golpe fatal Dame tu fuerza Pegaso ¡Avili! Estoy demasiado débil Faltan las fuerzas Me he precipitado Al querer pelear ahora con Femi Más fuerte de nuestros enemigos Has venido para nada Porque ha llegado tu hora Seiya Bueno Primer capítulo del día Chicos Primer capítulo del día Capítulo número 13 El capítulo de la buena rima Lo vamos a llamar El capítulo de la buena rima Hoy presentamos La derrota del fantasma Del diablo Que barbaridad eh Hiki Espero que estés listo Seiya Deberías cuidar mejor tu espalda Yoga No Esto no es posible Te atravesé el corazón El destino no quiere que mueras Sin antes haber acabado ¿Pero qué? Es Hiki Esta vez no me vencerás Otra vez juntos al fin Shiro Hiki Aunque te muestres orgulloso Por ser el más fuerte De todos los caballeros Las fuerzas del bien No te han perdonado Parece que tu suerte Ha empezado a cambiar Y será mejor que te rindas Ahora mismo Ni siquiera tú puedes Contra cuatro de nosotros A la vez ¿Cuatro contra uno? Se lo ha Yo creo que se lo ha Está bien de tanta palabrería Tú serás el primero en morir Espera hermano Hace seis años Me dijiste que nunca tenía Que perder el valor Y la confianza Pasara lo que pasara Escúchame Nunca hay que perder el valor Suceda lo que suceda Con valor saldrás adelante Y regresarás sano y salvo Hermano Espero que nos podamos reunir Muy pronto Son Hiki Son Tomaste mis manos Entre las tuyas Y las apretaste con todas Es que no te acuerdas Me aburres ¡Cállate! No yoga Te aconsejo que no uses Al espectro del diablo ¿Por qué? Tú mismo me lo explicaste ¿Recuerdas? Es aconsejable usar La misma técnica Que usaste antes Salí del túnel No había cobertura Dos minutos te quedan Que tu poderoso espectro del diablo Se vuelva contra ti ¿Contra mí? Muy interesante Ya estoy harto De oírte decir tonterías Te voy a dar la oportunidad De probarlo A ver de qué eres capaz ¡Iki! ¡Iki! ¡Norraba! ¡Morro de diamante! ¡Espectro del diablo! ¡Fuego, eh! ¿Qué? ¡Oooh! ¡Ooooh! ¡Tiene el corazón Helado! ¿Le acaba de meter Trevento cao por la cara? ¡Hermano! ¿Le regresó como el ataque? ¿Qué es un track? Ya lo creo Ya lo creo El Pegaso Negro ha vuelto a herir a Seiya Con la ayuda de los meteoros negros ¿Qué haces? Tragón Negro Sujeta al Pegaso Negro ¿Pero qué ocurre aquí? ¿Y este delirio? Gracias toro por ese polo ¿Pero por qué? Este delirio hermano Fénix, ha llegado tu fin ¿Es que vas a traicionarme? ¿Qué? Bien que me dices ¿Qué se siente ser alcanzado por tu propia arma? Yo lo sentí en carne propia Ahora está probando de su propia medicina Con la habilidad ¿Por qué no respondes? ¿Cómo se presenta el fin del I.D.? Saborea tus últimos momentos I.K.I. Porque por fin voy a terminar con tus maldades ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Lo siento mucho, Yoga Te suplico que perdones a mi hermano ¿Qué hijo de puta, tío? No, no recuerda que aunque sea tu hermano... ¡Qué mal me cae el princeso! ¡Qué mal me cae! Tengo que aprovechar la ocasión Jamás volveré a tener esta oportunidad Para acabar con él Suéltame El princeso llorón, eh Por favor, Yoga ¡Suéltame! Yoga ¡Yoga! ¡Yoga! Necesito que se muere el princeso, eh Se la ha vuelto a clavar ¿Qué es esto? Mi rosario Tiene la cruz del norte Ya lo comprendo Por eso no te he podido matar En ninguna de las dos ocasiones Es el recuerdo más preciado Que guardaba con mi madre Yo lo amaba Y tú lo detestabas Por encima de todo Mira lo que hago con tu tesoro Explícame algo ¿Por qué el espectro del diablo No ha sido capaz de acabar con tu alma, Iki? Es fácil No me queda nada en el mundo que realmente ame El espectro del diablo No tiene necesidad de destruir mi alma Porque ya está deshecha Y ahora ¡Acérquense los cuatro! ¡Hermano! ¡Dale con hermano! ¡Dale con hermano! ¡Dios! ¡No se morirá! Estoy muy hater Pero es que es pa' Con un solo aleteo del Fénix Me libraré de todos ustedes ¡Para siempre! ¡Dios! Y también se nota Que Fénix Está a otro nivel Y cuando digo otro nivel Me refiero A un nivel superior Se acaba de bajar a todos De una habilidad Los caballeros del Zodíaco ¿No te suenan? Sun Sella Explícame ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sucedió? Yo tampoco lo entiendo Que se ha formado Cuando recibí tu ataque La armadura de oro Se colocó extrañamente Frente a mí Es como si me hubiera querido Proteger de ti ¿Protegerte? Eso es una tontería ¿Por qué querría La armadura de oro Proteger a un caballero Tan débil como tú? ¡Eso no tiene sentido! No tengo ninguna respuesta A eso De cualquier forma Jamás consentiré Que te apoderes De la armadura de oro ¿Cómo? Dame tu fuerza Pegaso Es que crees que Es el momento ¿no? De la frase Vas a ser capaz de vencerme Pobre tonto ¡Dale tu fuerza Pegaso! Deberías estar Muerde Eres más poderoso Que nunca Eso es gracias A que la armadura de oro Solo desea ser llevada Por un caballero Digno de ese título Pero Por muchas ayudas Que tengas No vas a poder Acabar conmigo Simplemente Ha sido un golpe De suerte ¿Cómo es posible Que me esté venciendo Un rival Tan inc... ¡Cante! Pues espérate Que ese ya se coloque La armadura legendaria Entonces sí que es verdad Que va a ser poderoso ¿Qué hora es tan fuerte? Si hace un momento Estaba casi muerto La armadura ¿Qué? ¿Qué? La armadura Se ha desintegrado Claro Pero desintegrada Total ¿Eh? Estás viviendo Tus últimos momentos No No es posible Que alguien tan débil Como Seiya Consiga destruir La armadura Del Fénix ¿Es realmente La armadura de oro La que ha decidido Entregarte la victoria Sobre mí? Exacto Pero si no tiene colocada La armadura ¿Cómo le está dando poder? No entiendo Dios ¿Ahora mismo Tengo demasiada duda? ¿Qué está pasando? Aunque tiene sentido Porque es la armadura Del Fénix Y renace de su ceniza La que se había convertido En polvo Ha aparecido de nuevo Sobre su sombra Puede ir por ahí La cosa chicos Seiya La armadura del Fénix No puede ser destruida ¿Cómo? De la misma manera Que la de Fénix Mi armadura Tiene la habilidad De renacer De sus propias cenizas En tu vida Habías visto Nada con semejante poder ¿Eh? Convéncete De que te he vencido Aprendiz de caballero ¿Sí? Pues ahora verás Que hago Con tu nueva armadura ¿Ah? ¡Dale tu fuerza! ¡Pegazo! ¡Pegazo! Hostia Está Está Hasta arriba Adobe El sella Me voy a cenar ¿Qué me vas a preparar? Es incapaz De hacerme el menor daño Las únicas armas Que tienes Me resultan Totalmente inofensivas Admite que has perdido ¿Tienes algo Que decir Antes de morir? ¡Pues muere! ¿Ya la tiene la armadura Del dragón? Si está Fuera de combate Tengo tantas preguntas Y tan Su escudo No puede moverse Por si solo Eso es algo imposible Ya lo sé Aunque es el escudo Más poderoso del mundo Ni siquiera tú eres Lo suficientemente poderoso Para destruirlo No tengo intención De romper ese Poder del guión Lo que quiere destruir Es tu alma Vas a tener el honor De probar mi terrible ¡Efecto del diablo! Ahora Y las va a utilizar Seiya, ¿no? ¿Nerfearon a Ix? Yo no creo que nerfeara Yo creo que le están dando Tremendo power up A Seiya Bufaron a Seiya Pero literal Verás que carácter Tiene un solitario Sobre un miserable Como tú Que necesita la ayuda De los demás No te dejaré escapar Ha llegado el golpe final El Fénix volador Ataca ¡Ave, Fénix! Dios Es mucho más fuerte ¿Sabes? Ahora es mi turno Prepárate a morir Pegaso ¡Dame tu fuerza! Y no, tío Te vuelvo a repetir Que tus meteoros Me resultan inofensivos ¿Qué es el polvo de diamantes Junto a los meteoros de Pegaso? ¡Qué pasada, tío! Tremendo power up Le están dando En toda la batalla Toda la batalla A Después de todo Lo que le ha dado el escudo Estoy acabado Lo del hermano Puedes disponer De la isla Los meteoros de diamante Por favor Utiliza los caballeros negros A tu antojo Que obedezcan tus órdenes Sí Fue una imprudencia Creerme tan poderoso Seiya Debo reconocer Que por fin Me has vencido ¿Qué te ocurre? A partir de ahora Ya no tengo a nadie Bajo mi mando Mira atrás de ti ¿Ah? Shiro Shiro Seiya Yoga Sean Iki Iki ¿Qué te ocurrió Mientras estabas En la isla de la muerte? Era el infierno En la tierra ¿El infierno En la tierra? Desgraciadamente Nunca lo entenderás ¿Por qué? Seiya Remátalo A ver Esto es Está siendo complicado Esto, eh Está siendo complicado Esto ya ha pasado Dos veces En el anime ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que ha pasado Dos veces en el anime? Yo te explico En la lucha De los caballeros Del dragón El caballero blanco Que ha luchado Contra el caballero negro El caballero negro Quería matar a blanco ¿Ok? Luego el blanco Ha tenido el power up Y de repente De ese power up Del puñetazo Infernao Del puño del dragón Revienta al negro Y de pronto De repente Porque sí Porque no tiene otra explicación Llega el negro Le mete Un dedo Al blanco No es broma Literalmente ha pasado así Le ha metido un dedo Y le ha dicho Ahora me caes bien Te voy a curar la vida Por la cara Y de repente El blanco Que ha estado a punto de morir A manos del negro Dice No Yo a ti te quería Y ya eran amigos Hasta que el negro Ha muerto No termino de entender esto ¿Eh? ¿Vale? No termino de entender Muy bien Esta evangelización Extrema Que Que está haciendo esto Hoy presentamos El secreto Lo tengo muteado Lo tengo muteado ¿Queréis que lo mutee Para todos? El título Lo he muteado Yo no lo he escuchado ¿Eh? Hoy presentamos Gracias Chime Por ese follow Hoy presentamos La muerte de Sella La isla es un infierno Un infierno Explícate ¿Para qué? Jamás comprenderías Por favor ¡Déjame! ¿Y qué? ¿Y qué? Necesito saberlo No tengo que darte explicaciones ¡Prepárate! ¡No! ¡Ya moré! ¡Aplave Fénix! ¡No! ¡Dame tu fuerza Pegaso! Ya Ojo con Pegaso ¡Iki! ¡Hermano! A pesar de todo Sabía Que me vencerías Algún día Tienes que contarme ¿Qué te pasó En la isla de la muerte? Nunca volviste A ser el mismo ¿Por qué? Responde Son Hermano El odio El odio El odio te dará la fuerza ¡Basta! ¿Qué sucede? Deberás odiar al planeta Era el infierno Terrible Hace cuánto tiempo Estás aquí En la isla de la muerte Cuatro años Maestro Cuatro años Y todavía No has comprendido Lo que necesitas Para ser el más fuerte Tienes que rebosar El odio Solo el odio Hostia chava ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El aprendizaje De las artes marciales No es suficiente Tienes que odiar Al mundo entero Y primero a mí Debes destruir El respeto Que sientes El verdadero te falta odio Maestro Y el que sientes Por la raza humana Y en ese momento Serás invencible Maestro Le agradezco Sus consejos De modo que me agradeces Sigues descuidándote El único sentimiento Al que tienes derecho Es el odio Hasta que no expreses Las demás emociones No ganarás La armadura del Fénix Tengo que conseguirla Necesito la armadura Se lo debo a Sean Hermano Si es que yo siempre lo digo Que una hostia a tiempo Quita muchas tonterías A este a lo mejor Le metieron muchas hostias Pero Chava Te has dado cuenta Que sigues teniendo el mod ¿No? La pregunta es ¿Sigues siendo merecero Merecer Merecer ¿Te lo sigues mereciendo? ¿Quién quieres que sea Iki? Pues No me digas que otra vez Has creído que yo era tu hermano Si Me recuerdas mucho a mi hermano La única diferencia Es el color de sus cabellos Hola Diego Tengo miedo de que a mi padre Se le escape un día Un golpe mortal No moriré No puedo permitirse Quizá me lleve tiempo Pero conseguiré la armadura Y podré volver a reunirme Con mi hermano Mi padre te trata mal El entrenamiento al que te sometes Muy duro No es necesario Tu padre Mi auténtico caballero Debe soportar las peores situaciones Esmeralda Lo mejor es que Dejemos de ver ¿Por qué? Tengo miedo Que tu padre también pueda lastimarte No me importa Desgraciadamente aquí ya no tengo a nadie más que a ti Yo ya no existo a los ojos de mi padre Desde el día que lo enviaron al santuario Ya no es el mismo Apenas lo reconozco ¿Al santuario? Sí De todos modos creo en él Si es duro conmigo Pongo que se da por mi bien Tienes razón ¿Me tiro una predis chicos? Si te duele No te preocupes Te curaré ¿Me tiro una predis ahora mismo? Esta es tu última oportunidad ¡Ahí la llegue! Te enfrentarás conmigo No te daré más ocasiones Para intentar ganar La armadura del Fénix Si pierdes este combate Te quedarás prisionero Para siempre en esta isla Prepárate No veo odio en ti Tienes que liberarte de todos los sentimientos Necesita odio Se viene Necesita odio chicos Odia a tus amigos como si fueran tus enemigos Odia a tus padres que hicieron de ti un huérfano Odia a tu hermano que es el causante de que estés aquí Odia Odia al maestro que tanto veneras Sí Ódiame a mí Ódiame a mí La que le está metiendo tú ¿Por qué te detienes? ¿Qué tengo que hacer para que lo comprendas inútil? ¡Muere! Lo he vuelto a hacer chicos Lo he vuelto a hacer chicos No, mi muerte no tendrá ningún sentido Esmeralda Tienes que conseguir la armadura Esmeralda 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 ¿Yo haciendo Freddy mejor en el mundo? No tenía nada que hacer aquí No has podido hacer eso Has sido capaz de matar a tu propia hija ¿Qué importa que sea mi hija? El día que me puse esta máscara Abandoné los sentimientos Y si alguien es responsable de su muerte Ese eres tú ¿Qué? Si no hubieras dudado Si hubieras acabado conmigo Ella aún seguiría viva ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Un monstruo? Eso es lo que eres ¡Gabrear! Un monstruo Pagarás por lo que has hecho ¿Qué hace? Y así es como ganó la armadura del Feni Habrá descubierto el odio Vamos Ódíame Que es hora de que Ikki muera Para cederle lugar al fin El caballero No has conseguido El Fénix y tú son uno solo El odio reinará aquí Durante el resto de tu vida Hostia sujeto Yo maté a mi maestra Y desde entonces Desde entonces Únicamente De humano me queda La apariencia Ya solo el odio Guiaría mis pasos Ikki había muerto Y ahora que he perdido el odio No me queda nada Eso no es cierto Ikki Tienes a tu hermano Y también nos tienes a nosotros Siempre serás el caballero del Fénix Y ya no sientes ese odio Ven y únete a nosotros Sí hermano Nada podrá borrar el pasado Somos enemigos desde siempre Y debemos combatir ¡Ikki! Lo de la sangre en los caballeros No tiene sentido Por favor Ikki Únete a nosotros No sabes lo que estás diciendo Aunque deseara unirme a ustedes No podría ¿Por qué? El poder del santuario Me lo impediría ¿Eh? ¡Cuidado! La armadura No va a caer Se ya Se ya Se ya ¿Y qué? Son tus hombres Ya no quedan caballeros Por el único sobreviviente ¿Y dónde acabas ahora? Quienes sean es evidente que van detrás de la armadura de oro Debemos tomar nuevas posiciones ¡Deprisa! ¡Cuidado! ¡Hermano! ¡Ikki! Sujétate a la cadena Es inútil Tómala por favor Acepta mi ayuda Sujétala Por favor Estoy en deuda contigo Perdóname Perdóname Lo mejor que puede terminar Es que se muera O sea Yo quiero que se muera Para un gran final Final de Iki El final del primer arco Un villano Que no era tan villano ¿Sabes lo que te quiero decir? Era malo Por lo vivido No porque fuera en sí Pero que no se puede Perdonar a sí mismo Soltarse y morir Tengo que ir No irá Envíame a mí En vez de mi hermano Nadie hay Un sacrificio parecido Ni siquiera No es absurdo Ese es problema mío Lo único que te importa Es que alguien vaya A ese sitio Iré yo No Déjalo Iki Yo soy el hermano mayor Y soy quien decide Volveré Lo prometo Tienes que ser fuerte Y aprender a vivir solo Durante mi ausencia No vayas Y cuando regresé Solo pensaba en matarte Soy un traidor ¡Hermano! Tan China Tan, tan No te abandonaré Suéltame O morirás conmigo Ahora que he vuelto a encontrarte No permitiré que me dejes El Rey León ¿Qué se sentirá que te digan eso, eh? ¿Qué haces? Estás demasiado débil ¿Cómo está Icky? ¿Vivo? Sean, quédate a su lado Por lo menos Por lo menos vivo Esto es estupendo Todavía tenemos una oportunidad Nieve Blanca y pura como tú, Esmeralda Cuanto me hubiera gustado traerte para que conocieras la nieve Ah, que la nieve me penetra Que me purifique toda la sangre que he vertido Que me hubiera gustado traerte para que conocieras la nieve Ah, que la nieve me penetra Que me purifique toda la sangre que he vertido ¿Quién quiere penetrar? ¿No puedes librarte de cuatro simples caballeros? Como siempre tendré que ocuparme personalmente Nos tendríamos que haber ido ya con la armadura de oro ¿Quién eres? No lo adivinas Eres menos listo de lo que imaginaba ¡Dócrates! Solo nos falta el casco ¿Dócrates? 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 ¿No era Sócrates? Entonces son tus hombres ¿Quién es? ¿Tú lo conoces? Oí hablar de él durante mi estancia en Grecia ¿Pero quién es? Dicen que su poder es absoluto e ilimitado Que ni siquiera todos los caballeros unidos conseguirían vencerle Es una salamandra Siempre tiende a exagerar Te haré una demostración Tenemos que huir de aquí ¿Huir? ¡No debemos! ¿No han oído hablar del meteoro de Heracles? ¡Huyan! ¿El meteoro de Heracles? ¡Se los mostraré! ¡Hostia! ¡Los puños de Heracles! ¡Los puños de Hércules! Sí, es lo mismo, es lo mismo, chicos Es una orden Yo no acepto tus órdenes ¿Cómo tienes el atrevimiento de hablarme así? ¡Se ya! ¡Guárdalo tú! No has debido hacer eso Y a reducirte a polvo por tu traición Recuperaré el casco Y depositaré la armadura completa A los pies de nuestro señor El gran patriarca Que reina en el santuario ¡Ave! ¡Felic! ¡Felic! ¡Hermano! Déjalo Ya es tarde No puedo permitir que muera Andromeda Adiós Hermano ¡Tiki! ¡No! Gran final para Iki, eh ¡Ah, hostia! ¡Que se ha muerto de verdad! ¡Lo defenderemos con nuestra vida! Hermano ¡Hermano! ¡Te vengaré! Mi más preciado Esa es la cruz de tú Es de mi madre Y hará que descanse Encontraremos la armadura ¡Ve, se ha enterrado solo! ¿Te envía tu maestro? ¿Te envía tu maestro? Ajá ¿Y qué? A partir de ahora serás nuestro guía Hace de su ceniza Lo único que tienen que hacer Es quemar del cadáver Un mixto le prende en fuego Y vuelve a vivir ¡Claro! Está todo en mi mente, chicos Está todo aquí ¡Hermano! 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 Gracias.